El planeta en que vivimos se está deteriorando. Los científicos hacen sus estimaciones y afirman que la Tierra tiene los días contados. La principal razón, las altas emisiones de gas carbónico a nuestra atmósfera, provocando lo que se ha denominado el efecto invernadero. Las consecuencias, elevadas temperaturas, inundaciones, sequías, hambre. Debemos levantarnos en favor de la preservación de la vida, defendiendo la naturaleza, los animales y la administración inteligente de los recursos energéticos. Esto lo menciona el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Sobre el cuidado de la casa común, nuestro planeta Tierra. En esta carta, Francisco realiza una crítica muy fuerte al consumismo y al desarrollo irresponsable. En este documento también hace un llamado a que la acción mundial sea rápida y unificada, para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. La Laudato Si significa, la traducción es, alabado seas, que hace un recuerdo de San Francisco de Asís hace 800 años, ese hombre de la paz, que también confrontando muchas de las estructuras de su tiempo, nos llamaba para otra manera de vivir una espiritualidad, es decir, una relación con Dios conectada con la vida, con lo concreto, con lo que las personas de hoy día también pueden conectarse, con mirar la realidad, los cielos, la montaña, el agua, la relación con las otras personas y tratar de vivir en armonía con ello. Decir, alabado seas a partir de eso. Lo fundamental es un llamado urgente para todo el planeta, no es una carta para creyentes solamente, y esa es una novedad. Como decíamos, si bien una encíclica es para llegar a todo el corazón de los cristianos, esta carta es muy claramente orientada para toda la humanidad. Todos estamos en este planeta, todos, no tenemos otra casa. En los últimos 50 años hemos contaminado más de lo que se tenía registro en toda la historia de la humanidad. Nos hemos acabado el planeta más de lo que se había hecho en toda la historia del ser humano. El padre Pedro Arrupe dijo una frase muy potente que para mí ha sido transformadora en todo sentido y creo que todos ustedes tendrían que considerar. Cuando yo muera, yo no quisiera que el mundo continúe como si yo no hubiera vivido. Y lo otro también es, yo les pido que miren a sus hijos, a sus nietos, más allá de posturas ideológicas, más allá de justificaciones también sobre posibilidades o no, recursos o no, sobre momentos políticos o no, a ellos les tienen que dar cuenta. Pregúntense si, independientemente de todas las justificaciones, insisto, en sus manos han puesto todo lo necesario para generar esa transformación, arriesgándolo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!